Dos ángeles velaban. Me aproximé a los hierros que defienden la entrada y de las dobles rejas en el fondo la vi confusa y blanca. La vi como la imagen que en leve el sueño pasa, como rayo de luz tenue y difuso que entre tinieblas narra. Me sentí de un ardiente deseo llena el alma, como atraen ahora mismo aquel misterio hacia sí me arrastraba. Mas hay que de los ángeles parecían decirme las miradas, el umbral de esta puerta sólo Dios lo traspasa. Así explicaba Gustavo Adolfo Becker en una de sus más terebres rimas, el misterio, el ansia humana de saber, de entender vuestra esencia. Pero si hay alguien que pueda brindarnos tal conocimiento, no es otro que aquel que ha vivido a través de los siglos, que ha hecho sencillos los misterios, que ha venido a hablarnos de tú a tú. Sin dobles rejas, sin umbrales, no es otro que Jesús, el Cristo. Decimos murió, pero aún vive. Decimos nació, pero sólo fue encarnado. En Jesucristo, su único hijo, alfa y omega de la historia. Padeció bajo Poncio Pilatos, procurador de Judea. Un Jesús vivo descendió a los infiernos y los previno contra el mal y sus consecuencias. El que al tercer día resucitó entre los muertos, nadie vivo, fue capaz de prodigio similar. Y subió al cielo a prepararnos sitio. Desde allí vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Por nuestras naciones nos conocerán y será la vida eterna nuestro destino. Su mensaje, sencillo, el vaquete pascual, donde caben ricos y pobres, reyes y esclavos, fariseos y publicanos, hombres, mujeres, niños. Donde todos comen del mismo pan y beben del mismo vino. Donde el anfitrión no ha venido a ser servido, sino a servir. Donde todo ello firmado y refrendado con su sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que es la remisión de los pecados. Jesús de Nazaret, para unos el Mesías anunciado a Israel por los profetas, para otros, el Hijo de Dios. Otros lo creyeron un agitador religioso y otros incluso dudan de su existencia. Pero fue condenado a muerte de cruz para la salvación del mundo y de los que creen en él. Su única culpa fue el aramor. Por eso mil millones de personas siguen creyendo en él, siguiendo más o menos sus preceptos. No es un personaje más de la historia, sino alguien que ha condicionado profundamente la conciencia de más de mil millones de personas que creen en él y en su mensaje. Ha condicionado como ningún otro la vida de Occidente y más allá, hasta el punto que existe un antes y un después de su yo. En efecto, partió la historia del mundo y parte del mundo entero hubiera sido diferente sin Jesús de Nazaret. Y la pregunta que muchos se hacen es ¿cómo esa fuerza ha sobrevivido a todos los avatares de la historia mientras que otras instituciones que parecían eternas se quedaron en la cuneta relegadas al olvido? ¿Por qué habrá sido? Un personaje ante el que la historia no ha sabido ser nunca indiferente ni ha podido relegarlo al olvido. Por ello, entra vivo y muy vivo en la aventura de este tercer milenio. Este fue su mensaje y esta parte de su historia. Buenas noches. Somos cuatro amigos de Jesús de Nazaret. Mi nombre es Marta. Mateo. Lucas. Juan. Y nos gustaría contaros su historia. Algo sucedió además de los mirando. Pues, aunque ha pasado mucho tiempo, la recordamos. Seguro que vosotros tampoco lo olvidaréis. Creo que hacéis algo parecido queriendo imitar lo que pasó. Pero me parece que no habéis entendido bien el mensaje de Jesús. Prestad atención. Así comienza la historia. Por aquel entonces, Jesús era alguien muy conocido en Jerusalén. Había predicado a miles de personas. Había curado a ciegos, cojos, paralíticos y enfermos de toda clase. Todos lo querían. Bueno, lo cierto es que algunas personas importantes de la época no lo aceptaban. Le tenían en vida. Desajaban sus palabras y se enfrentaban a él. Jesús se daba cuenta y nos decía. Mirad que tengo que sufrir mucho. Me matarán. Pero al tercer día resucitaré. No, Niño, no, Gem into2, las techniques. Dios me empieza a Yo no.